Buenas tardes. En primer lugar agradeceros vuestra asistencia, perdonad un poquito el retraso, ha faltado alguna gente. Esta es la tercera sesión de análisis de mercado que hacemos este año, hacemos una cada trimestre. La situación económica, como sabéis, está bastante complicada y la gestión activa cobra especial importancia. Empezamos haciendo dos sesiones vía webinar donde se puede inscribir cualquiera de nuestros mutualistas, en este caso además tenemos cuatrocientos y pico, bastantes más que las anteriores y esta vez también hemos hecho presencial. Simplemente comentaros que el ponente principal, Pablo García, director de Alfabalud y Bacons, trabaja con nosotros desde el 2020. Los resultados de esa gestión, no hay más que verlos en las clasificaciones que tenemos en los rankings de nuestros planes de pensiones. Empezó colaborando con nosotros solo en la gestión de los planes de pensiones. Ahora ya, ante los buenos resultados que hemos tenido con él, le hemos convencido para que nos eche una mano en el resto de inversiones, fondos de inversión y demás. Pertenece a la casa de análisis más importante de Europa. Él va a llevar la ponencia. Tenemos una serie de preguntas que nos han planteado los mutualistas que luego contestaremos y luego aquí las preguntas si se os ocurran también las debatiremos. Luego tomaremos un vinito para celebrar las subidas en bolsa que tendremos con las inversiones. Está también con nosotros, que va a llevar también un poco la charla, José Antonio, que es el coordinador técnico de la unidad de inversiones y nada más. Os dejo ya con ellos para que empiecen. Buenas tardes. Saludar también a los mutualistas que nos están siguiendo en directo desde su comisilio. La sesión va a ser grabada para que los mutualistas que no puedan verla ahora la puedan visionar más tarde. Tenemos con nosotros a Pablo García, especialista en mercados. Como bien ha dicho Miguel, colabora con nosotros en la gestión de los planes de pensiones. Los resultados están siendo magníficos. Estamos avanzando en proyectos nuevos para poder trasladar no solo en planes de pensiones, sino también a otros productos como, por ejemplo, fondos de inversión. Entonces, bueno, cuando quieras puedes comenzar, Pablo. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Yo creo que ya nos vamos conociendo después de estos dos trimestres que hemos estado hablando de este tema tan árido como es la economía, la bolsa, que parece que se nos escapa, ¿no? Y sobre todo este año. Porque a mí siempre me gusta cuando doy charlas y llevo haciendo esto tan solo 27 años, pues repasar lo que ha pasado, repasar lo que pensábamos, repasar lo que gestionamos y las decisiones que tomamos de inversión y en función de eso, pues cada vez equivocarnos menos. Al final es lo que a ustedes yo creo que les interesa más. Este trimestre he titulado, intentando ser un poquito optimista, porque yo creo que la característica principal de nuestras anteriores charlas había sido que parecía que íbamos contra corriente. Hemos titulado la charla No hay mal que 100 años dure y ni cuerpo que la aguante, creo que era el final de la frase, ¿no? Porque estamos viendo, por lo general, que los mercados están especialmente negativos. Cuando hablamos, si recuerdan, hace bastante tiempo de las mentirijillas del señor Powell, del presidente de la Reserva Federal, de las mentirijillas de la señora Lagarde, insistíamos que la inflación iba a ser más persistente de lo que decían, que nos engañaban un poco con un mensaje bastante político, pues el consenso no estaba esperando todo eso, ¿no? Y adaptamos, y eso es lo que aprendíamos de ese análisis, nuestras carteras. Por eso lo veremos al final, que hay que sacar pecho, porque tenemos a los fondos número uno de PSN, porque estábamos cortos del boom, esperando las subidas de la inflación fuertes y persistentes, y por ende las subidas de tipos para aplacar esa inflación, y adoptamos una posición infraponderando claramente la renta variable. La verdad es que parece, yo siempre digo que esto hay que hacerlo más sencillo, porque la economía es mucho más sencillo que todo esto, ¿no? Y he tenido que dar charlas a políticos, a gente que sabe mucho, y hasta a niños, ¿no? Que a veces siempre es más comprometido, créanme. He seleccionado esta foto, que a mí me parece especialmente importante, para ver que todo es cíclico. Al final, no hay mal que 100 años dure, hacemos de los tiempos difíciles, crean personas, hombres fuertes. Entonces, los hombres fuertes crean buenos momentos, buenas economías, economías en las que todos pensamos que somos fantásticos, que los tipos están al cero, que el easy money hace que toda la economía vaya funcionando con facilidad. Pero después llegan esos buenos tiempos que hacen que nos volvamos débiles, como dice la tercera viñeta, ¿no? Y eso es ese periodo en el que hemos pasado, y esos hombres débiles, esas personas débiles, crean tiempos difíciles, que es lo que estamos viviendo ahora. Lo importante aquí no es prever que vienen tiempos difíciles, eso ya lo preveíamos hace un tiempo. Primera charla, 7 de abril, cuando los mercados pensaban que esto era un pequeño bache, hasta que después del COVID todo empezara a funcionar, los problemas en las cadenas de suministro, que insistíamos, no, no son problemas en las cadenas de suministro, van a ser problemas de desglobalización. Ahora cada vez se ve más claro, pero el 7 de abril no se veía. Por eso yo titulaba cambio de ciclo en 2022. Ese ha vuelto, ¿no?, como un cambio de ciclo. Si ahora es cuando estamos empezando a crecer, si ahora es cuando nos quitamos las mascarillas y estamos empezando a hacer esa normalización que también tiene que ser económica. La segunda charla hablamos de inflación más recesión. Y si recuerdan, yo les decía, yo personalmente creo que el problema principal es la inflación. Bueno, la recesión llega, pero si no arreglamos primero la inflación, nos llega ese fenómeno que habrán escuchado alguna vez, es estanflación, paro, estancamiento e inflación. Uf, eso es para meterse miedo. Eso es lo que hemos visto, y adelanto un poco, lo que hemos visto en el desastre, catástrofe de Reino Unido, porque vinamos aquí y miramos al gobierno, vinamos a tal, y somos los que vivimos en el extranjero hace mucho tiempo, vemos lo positivo de nuestro país, pero somos muy quijotes, ¿no? Pero lo que hemos visto en Reino Unido es para, vamos, a echarles de comer aparte esta semana, que ahora comentaremos con la depreciación de la libra mínimos prácticamente históricos, de los movimientos de los yield, de los bonos soberanos británicos que se han ido a algo más del 4,5%. No se líen. La deuda británica se paga más por estar en deuda británica que por la española. Es decir, como yo siempre le explico a mi madre, mamá, esto es que alguien prefiere prestarle dinero a España que a Reino Unido. No me da vuelta. Incluso muy cerca, una prima respecto a Portugal o a Grecia mínima, lo cual es castiano, ¿no? Que el inversor no esté o no esté convencido con Reino Unido. Bueno, pues ahora que todo el mundo está hiper negativo, que estamos en mínimos y ahora vamos a ver un poco el repaso de los principales índices para abrir un poco el cóctel. Bueno, estas subidas que ven ahí del 1,86, 2,65, 3,43 es el último rebote que se está produciendo y que hemos aprovechado para ir tomando algo de posiciones. Pero el year today, lo que llevamos en el ejercicio, es un desastre. Es decir, menos 32% el Nasdaq, menos 23% el Standard & Poor's, casi menos 20% el Eurostock. Pues es un año muy malo. Está siendo un año muy malo. Y ahora veremos en un gráfico cómo incluso hacía prácticamente 100 años, que ya no lleva tanto, pero 100 años no es mucho tiempo, pues que no teníamos un año tan malo en renta fisa y en renta variable. Es decir, ganar dinero este año es para darse con un canto los dientes. Pero lo que hemos intentado y lo veremos después es preservar capital. Yo siempre he dicho, hay veces que no se puede ganar dinero. Juegas contra el Betis y no puedes esperar a ganar. Tienes que enterrarte como haría el Madrid o el Barça cuando va el Benito Villamarín. Bueno, pues esto es igual. Es decir, tienes que hacer el catenazo, tienes que minimizar las pérdidas y como hemos hecho, y repito yo en los podcast y en todas las intervenciones, es estar improponadas en renta variable, estar cortos de los bonos pensando, y ya les expliqué en la anterior sesión en qué consistía eso que yo siempre intento que entiendas lo que les digo. Es decir, cuando hablamos de que cuando sube o baja la rentabilidad es a los precios de los bonos y que la renta fija no es fija, lo único que es fijo es el cupón. Pero, muy sencillo, yo lo vuelvo a repetir por si a alguno no le quedó claro. Cuando tienes unos tipos, vamos a decir, al 3% y uno piensa que van a subir al 4%, las emisiones de bonos se hacen al 3% y después al 4%. Con lo cual, si yo tengo un bono comprado al 3% y pienso que la próxima emisión va a ser al 4%, ¿qué voy a hacer con el bono antiguo? Lo vendo. Hay un mercado secundario en el cual yo vendo ese bono que paga un cupón del 3% porque prefiero comprar el bono nuevo al 4%. Se dice mal por los economistas que cuando baja el precio de los bonos sube la rentabilidad, porque en realidad no estamos hablando del mismo bono, pero para hacer la curva de tipos hablamos en esos términos. Es decir, nosotros preveíamos que iba a haber una inflación persistente, esperábamos subidas de tipos, esperábamos caída de los precios de los bonos. Por eso lo que hicimos es quedarnos cortos o apalancados del boom, que es el bono de referencia de este año alemán que se utiliza para los mercados. ¿Siguen un poquito el argumento más o menos? Al hilo de esto, en nuestro plan de pensiones de renta fija, 100% renta fija, somos el único plan de pensiones en positivo de toda España. Bueno, claro, les digo que intentamos no hacerles perder dinero, también incluso hemos ganado un poquito. Pero el resto pierden todos. Sacándole en torno a un 4% al segundo. Eso sí que es más complicado. Aquí lo importante es hacerlo bien y parecerlo, pero sobre todo compararnos con el resto. Al final nos medimos con lo que hay en el mercado. Y el mercado lo ha hecho especialmente mal. Nosotros no debemos estar satisfechos con ganar un 1%, pero si el segundo es un menos 4 y la media es un menos 14, entonces ya empezamos a estar un poquito más a gusto. Fíjense, para intentar introducir todo, el year to day a nivel europeo, el stock 600 en índice de referencia, el benchmark, un índice de referencia en la renta variable europea. Todo es negativo en lo que llamamos ejercicio, salvo el sector petrolero. Es decir, por razones obvias hemos tenido el 24 de febrero la invasión de Ucrania y entonces es lo único que ha funcionado. Basis Resource, materias primas, también ha tenido un comportamiento más que razonable con caídas del 5% y como alguno me habrá escuchado muchas veces, dos sectores que no tengo nada, que lo repito, está la saciedad. No quiero retailers y no quiero inmobiliarias. Bueno, alguno dirá, este es alguien otra vez, siempre está el panadero de la bolsa diciendo lo mismo. Pues bueno, vamos a ver, retail menos 40,75, real estate menos 43,69. A pesar de que el peor sector de todos los europeos es el sector inmobiliario, todavía en España, porque somos especiales con el ladrillo, yo creo que nos vamos a dormir, nos metemos con un ladrillo, algo, es un amor al ladrillo. Esos son inmobiliarias. Las inmobiliarias tienen tres sus sectores. Entonces ustedes cogen una pharma y ven diagnósticos, pharmas y tienen un montón de... Pues esto es igual. No todas las inmobiliarias son promotoras. Es negocio más rentable pero con más riesgo. Tenemos residencial pero tenemos también centros comerciales. ¿Qué ha pasado? Que ni con el COVID ni sin el COVID. La gente iba a pasearse para el aire acondicionado, aunque ahora yo creo que ni para eso. Porque como tienen un capado el aire, pues a lo mejor los abuelos ya no van a darse vueltas por los centros comerciales sin bolsas, pero eso no funciona. Y las oficinas es verdad que han venido a menos, pero en zonas premium siguen más resilientes, como se dice ahora. Pero el sector, digamos el mercado sí se ha comportado de una forma razonable. Es decir, si va a haber subidas de tipos, ¿qué va a pasar? Y lo ven ustedes en sus hipotecas, yo por lo menos lo he visto. Bueno, si son 300 euros más, suben los tipos y eso es lo que hace que al final si hay menos crédito, porque no solo es que el crédito no salga más caro, algunos pensarán en la primera fase los bancos expanden los márgenes porque la diferencia entre el activo y el pasivo bancario, es decir, te cojo el dinero y se lo presto a otro. Bien, como ahora tengo más margen voy a prestar más. En la primera fase sí. En la siguiente fase empiezas a tener la mora. En los non-performer loans, los préstamos de dudoso cobro, empiezan a subir y los bancos echan el freno, incluso también por las provisiones que les obliga a los bancos centrales. Bien, los bancos están bastante provisionados después de la gran crisis que tuvimos en 2009, pero sí es cierto que vamos a tener menos préstamos y más caros. ¿Y eso qué significa? Porque la demanda tiene que ir abajo. Money in your pocket. Dinero en tu bolsillo. Vamos a tener menos dinero, no solo porque suba el eurívoro, sino porque obviamente sube el precio de todo. Todo. Es que no hace falta. Y dicen, no, si yo he hecho gasolina. No, pues si no he hecho gasolina, encienden la luz. Y si no es los huevos que han subido y uno no sabe por qué. Todo va a subir mucho. Y eso significa menos renta disponible. Y eso significa que los sectores ligados al consumo, retail, debían funcionar mal. No hace falta ser un gran economista. Pues cero retail en cartera, desde el principio del ejercicio. Si tenemos subidas de tipos, ¿qué va a pasar? Los tipos hipotecarios en Estados Unidos a 30 años están casi al 7%. A corto plazo el mercado es muy resistente porque todavía hay una inercia, pero a medio plazo es pan para hoy, hombre para mañana. Al final terminará cayendo la demanda hipotecaria. Por lo tanto, una de las preguntas que también nos hacían algunos de ustedes es, ¿y el sector inmobiliario? España tiene un ciclo retrasado. Y eso lo estamos viendo. Claramente ahora lo vamos a ver con más detalle. Entonces es verdad que todavía no estamos viendo ese movimiento. Llegará sí o sí. Con lo cual retail, inmobiliarias, por ejemplo, pues es un ejemplo de por qué no había que tenerlas. Respecto a los bonos, ya lo ven, menos 0,40 con el latín del alemán, del alemán que ven aquí que está ahora al 2,32, ya empezamos a quedarnos cortos. Recuerden lo que les decía, cortos porque pensamos que los precios iban a caer, que las rentabilidades que iban a subir del menos 0,40 se ha ido a 2,32. Lo cual imagínense las plusvalías que hay en esos bonos. Sí, Pablo, viene la pregunta sobre los bonos de Reino Unido y si esa crisis se iba a extender al resto de países de Europa. Bueno, esa es una buena pregunta a la que la respuesta espero que no. Espero que no. Pero lo que ha pasado en Reino Unido es un aviso a navegantes. Uno puede decir, es que los ingleses, o como algunos, gente muy sesuda, pero que ha dicho que es que eso es por el tema del Brexit. Digo, mira, te has llevado tres años esperando algo así para tener que hacer esa frase. Esto no tiene que ver con el Brexit. Podemos inventarnos historias de una crisis de gobierno, una estupidez meridiana desde el punto de vista de la política fiscal y política monetaria. Ahora tocaremos el tema, pero estamos haciendo la política monetaria más restrictiva, estamos subiendo tipos y alguien, porque el populismo lo tenemos muy arraigado y no solo en España, es pues bajamos impuestos. Ya, pero vamos a ver. Si lo que estamos intentando con las subidas de tipos es que se frene el consumo porque están subiendo los precios, que es el siguiente, lo que llamamos la inflación de segunda ronda, o hay distintas traducciones, que es, ah bueno, pues como está pasando ahora en Francia, que se está montando la mundial. Lo que pasa en Francia sí suele pasar en España. Lo de Reino Unido no es tan evidente. Es decir, que si como me suben los precios un 9,5%, le pido al Papa Estado que me suba las pensiones, que me suba el tal, un 9,5%. Si hacemos eso, tenemos la sensación de que el dinero en el bolsillo y el dinero ha cambiado tanto, porque los precios han subido, pero a mí, yo tengo más dinero para gastar, con lo cual el consumo no se drena y al final no atacamos la inflación. Lo que pasa es que eso no le gusta a nadie. Individualmente nadie querrá eso. Pero como política monetaria y política fiscal es una negación. Tenemos que hacer que los precios bajen. ¿Y cómo se consigue eso? Bajando la demanda. No hay más. Es que nos hemos acostumbrado a durante 10 años tener el Easy Money. Dinero gratis y dinero que parecía que fluía como el helicóptero Ben, reciente premio Nobel de Economía. Bueno, así ha sido. Vamos a tocar el tema, pero insisto que la cosa es que comprendan bien o que yo me explique bien con los conceptos básicos. Las divisas, tres cuartos de lo mismo. Vamos a ver la depreciación prevista. En los anteriores trimestres ya lo comentamos que la depreciación del euro era evidente, porque no iba a cambiar tan rápido la política monetaria de la señora Lagarde, básicamente por dos temas. Uno, la señora Lagarde es muy política y sobre todo tiene que defender un euro débil porque facilita nuestras exportaciones, sobre todo la de los alemanes. Pero ¿qué ocurre con un euro débil? Que si pagamos la factura de petróleo, etcétera, en dólares, obviamente nos va a meter una inflación pero intravena. Porque al final tenemos menos capacidad de pago. Facilitamos las exportaciones, sí, y lo hemos visto en las cuentas de resultados. Y ahí ha sido donde yo creo que me equivocaba. Y me equivocaba con los 50 y tantos analistas que teníamos que pensamos que los resultados empresariales iban a ser peores, pero la depreciación del euro ha servido para que los resultados empresariales sean un poco mejores. Pero la factura energética, obviamente no. Y segundo punto por el cual el Banco Central Europeo no ha subido tipos más rápidos, ya saben que ha subido 50 puntos básicos en julio, 75 puntos básicos y lo que nos queda. Pues todavía estamos en el 1,25 y vamos a seguir teniendo subidas de tipos. La segunda razón, que es la que más me preocupa, y no les voy a meter miedo, pero es un credit crunch, es una crisis de crédito. Es decir, si yo tengo las tres marías, ¿no? Tenemos las economías domésticas, todos nosotros, tenemos las empresas y tenemos las administraciones públicas muy endeudadas, si subimos los tipos, ¿qué va a pasar? Pues que en algún momento, alguno diga que yo ya no llego, ¿no? Entonces puede haber una crisis de crédito. Por eso, Lagarde, desde mi punto de vista, dijo, subir los tipos y la inflación es cuestión de unos días, ¿no? Ya la inflación se nos ha disparado y entonces ya hemos visto las subidas de tipos y un mensaje más hockish, ¿no? Digamos que es los halcones respecto a los dobbies, que son los considerados palomas. Este es el gráfico que les quería decir. Estamos empezando con lo malo, ¿eh? Después les vamos a enseñar lo bueno, no se crean que todo va a ser tan malo, ¿eh? Estamos poniendo aquí qué está pasando, que era nuestra, desgraciadamente, nuestra previsión. Recordarán, si algunos de ustedes están, en la segunda charla, yo les dije, lo que les voy a contar no les va a gustar. ¿Lo recuerdan? No sé si alguno estuvo. Pero les dije, lo que les voy a contar no les va a gustar. Pero les decía, si recuerdan, un buen análisis es lo que nos sirve para preparar y hacer que las carteras vayan bien y mucho mejor que el resto. Lo mejor es que yo, no, como no soy político, he asesorado a un montón de políticos y al final siempre se paraban conmigo porque no les decía lo que querían escuchar. Ustedes sí, ustedes sí. Entonces, esto es lo que ha pasado. El ejercicio más complicado de la gestión en 100 años. Las carteras 60-40 de renta fija, en la tabla que serían los fondos mixtos, han tenido el peor retorno, la peor rentabilidad ayer, hasta ahora, en 100 años. O sea, para darnos con un canto de los dientes si tenemos una rentabilidad es más o menos guardando el capital. Y yo repito muchas veces una frase que no es mía, ¿no? Al final hay que aprender de los mejores, ¿no? Y Warren Buffett decía que hay que vender con la codicia y comprar con el hastío. Bien, ahora, cuando yo recibo a muchos clientes de banca privada de gente muy experta que me dice, lo vendo todo, esto es... y tal, yo empiezo a decirle, me gusta que me digas eso, porque eso es un flujo de noticias negativo que hace que el inversor venda, digamos, a precios que son los precios de derribo. Y ahí es donde tenemos la oportunidad de inversión. Posiblemente estemos cerca y hemos ido comprando una parte de esa liquidez que tenemos. Si me enrollo mucho me lo dicen. Yo con sus caras más o menos lo voy viendo, ¿eh? Pero me lo pueden decir, ¿eh? Causas y efectos. ¿No? Hemos tenido problemas antiguos y tenemos algunos nuevos. Yo les comentaba, esto es muy sencillo, invasión en Ucrania, tenemos esa polarización en dos bloques. Las tensiones geopolíticas lo que nos ha traído es de globalización, como les decía, no son problemas solo en las cadenas de suministro. Es que eso va para largo. Y va para largo porque Estados Unidos le ha puesto una ley de chips a China para que no haya inteligencia artificial de primer orden con los chips de última tecnología. Porque China, ahora ya saben que tenemos el Congreso hasta el domingo y con Xi Jinping con el tercer mandato de cinco años más. Imagínense, Zapatero, 15 años. Pues igual, ¿no? Es decir, bueno, ya Pedro Sánchez, yo como estoy ya fuera de España, pero eso nos va a traer que China, va a decirle a Estados Unidos, yo estoy al otro lado, ¿no? Y crisis energética. Ahora estamos más tranquilos. El megavatio, el euro por megavatio, hora de los TTF famosos que habrán escuchado con los precios del gas natural en Europa, es verdad que han caído con fuerza. Todo fue porque los alemanes, como son alemanes, pues dijeron, yo no me quedo sin gas. Ahora van a ver los precios como subieron en vertical, se multiplicaron por seis. Aprovechamos para hacer algo de trading con commodities, pero han caído en picado, ¿no? Es decir, ha habido unos movimientos muy volátiles, ¿no? La inflación que trae, tensiones de tipo, las políticas monetarias más restrictivas, cesar, celeración del consumo y recesión. El intervencionismo, que es el que a mí menos me gusta, lo que crea, como siempre he repetido, es improvisación. Y lo que están dando un mensaje al mercado y a los inversores, a todos los agentes económicos, es que algo no va bien. Si no, alguien no interviene nada, ¿no? Tus hijos no les echan la bronca si están sacando buenas notas. Esto es igual. Y ha habido varios problemas. Ha habido intervenciones del BCE, los famosos TIM, que se llamaron ahora, se inventan siempre nombres extraños para que la gente no se entere. Pero vamos, que seguían comprando deuda. Cuando los mercados no hacen lo que uno quiere, pues lo que hacen es tal. Porque eso de la separación entre los bancos centrales y el gobierno, pues le hacemos la trompetilla, porque eso, la verdad, que no se lo crean ni por asomo, ¿no? Banco Central, el BOC, el Banco Central de Japón y el Banco de Inglaterra han intervenido a diestro y siniestro. Y el problema es que lo siguen haciendo. Con lo cual, eso lo que nos dice es que las subidas de tipos no son suficientes. Porque al final tienes que estar comprando en el mercado y aguantando lo que yo insistía cuando tuvimos la primera intervención del Banco Central británico es, vamos a volver 15 días. Y así fue. Volvimos con los bonos, intervención, piensa que el mercado tal, pero el inversor dice, las cosas no van bien y vamos a seguir atacando la libra y vamos a seguir atacando a los yield, a los bonos de Reino Unido. Con lo cual, bueno, insisto, no vamos a tocar, ahí les pongo mi frase siempre de papá Estado y de mamá Banco Central, porque queremos que nos sigan metiendo la cuna y la cuna, pues, cada vez se complica un poquito más. Rebájate el cuadro macro generalizadas, otro de nuestras previsiones. No nos cuenta la verdad, al final el crecimiento va a ser menor. Y lo de los soft landing, también otra trompetilla, eso es un invento para calmar a las masas, ¿no? Es decir, desgraciadamente las crisis no se prevén, pero sobre todo lo que no son es suaves. Entonces, bueno, pues ahora se está hablando que va a haber una desaceleración en Europa del 0,5%, ojalá, ojalá sea así, pero en el momento que el zar Putin le dé por hacer alguna otra locura o cualquier otra historia, o China diga lo que ya ha dicho Xi Jinping hace dos días, que Taiwán es mía y que si tengo que aplicar la fuerza, lo haré. No sé si se recuerdan que los octogenarios mandatarios norteamericanos, pues, la secretaria de Estado ya estuvo allí y se montó la mundial, la señora Pelosi, y Joe Biden diciendo que aplicaría la fuerza si alguien se entromete en Taiwán. Y Xi Jinping les ha dicho, aquí estáis vosotros para venir. O sea que la cosa se puede complicar bastante. Vamos con Estados Unidos. ¿Por qué? Y ahora les diré, porque hemos sacado un nuevo fondo que está yendo francamente bien, porque mi idea es seguir apostando por Estados Unidos respecto a Europa, ¿no? ¿Recordarán? Además, yo sí me acuerdo, ¿eh? Porque les conté lo del chiste del borracho, que por qué no tienen que buscar las llaves donde está la luz, en las farolas, lo recordarán, ¿no? Bueno, pues, Estados Unidos ha tenido una inflación que ha venido del 9,1% al 8,5% en agosto, al 8,3% y ahora al 8,2%. Es decir, los inversores siempre quedamos todo para ayer, ¿no? No, 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 es que ya están subiendo los tipos, esto tiene que bajar la inflación muy rápido. Pues no, va a durar, y va a durar mucho más. Acostúmbrense a que los precios van a subir y mucho el tendero de la quina aprovechará para subir los precios, aunque los inputs de sus productos no hayan subido tanto. Eso va a generar inflación. Pero Estados Unidos nos lleva mucho de adelanto, ¿vale? Estados Unidos es una economía que tiene algo muy positivo y que es que son independientes energéticamente, ¿no? Yo monté un fondo en Nordacota y unas historias, y también en Dubái, he hecho un montón de cosas. La verdad es que no me aburro, pero aprendí cómo Estados Unidos estaba preparando su autosuficiencia energética tan importante en una crisis energética como la actual, ¿no? Es decir, ellos no se meten en Ucrania, digamos, sin prever que ellos no iban a tener problemas con el corte de suministro de gas en Nord Stream 1 o los problemas de Nord Stream 2 que tanto nos defendió la señora Merkel, pero que fue darle la llave, nunca mejor dicho, al señor Putin. Estados Unidos tiene un consumo que son dos tercios del PIB, es decir, es una economía muy autárquica. La gente piensa, Estados Unidos, todo es exterior. No es verdad. De los cuatro componentes del PIB, consumo, gasto público, inversión y sector exterior, el más importante es el consumo. Con lo cual Estados Unidos sabe que puede aguantar mucho mejor una crisis. Desde el punto de vista energético, desde el punto de vista del consumo, desde el punto de vista de la subida de tipos, porque estamos viendo, ahora lo veremos, los datos del mercado laboral son muchísimo más resistentes, ¿no? Los ADP, los no-fan payroll, lo veremos. Es decir, Estados Unidos va a salir en términos relativos, desde mi punto de vista, clarísimamente refortalecido. En términos relativos, lo que decíamos. A mí no me cabe ninguna duda que el reino de Taifa, de la Unión Europea, pues vamos a empezar a tener más problemas. Lo que hemos tenido de los chalecos amarillos, ahora que no tenemos, en el sur de Francia, no tenemos gasolina, pero no tiene nada que ver con Putin, ¿no? Porque ahora echamos la culpa a todos. No, 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 eso es porque quieren subidas salariales. Precisamente el país que tiene menos subida de inflación de toda la eurozona, pues porque es fratia. Pues ya veréis lo que nos espera al resto. La FES subió a los tipos hasta el 5%. Hace unos meses esperábamos los economistas que estuviera al 3,5-4%. Esa es la tasa neutral. Es una forma de decir, hasta aquí la política monetaria no pasa de ser expansiva o restrictiva, sino que llega a la neutralidad. Pues nos pasaremos y la haremos restrictiva. Cuestión de tiempo. 5% ya es una tasa elevada. Fíjense que estamos en el 3,25. Europa está en el 1,25. Y el BOE, que no es el boletín del Estado, sino el Banco de Inglaterra, está en el 2,25. Y empezaron a subir los tipos en diciembre. Prácticamente siete meses antes que la Unión Europea. Y miren dónde les ha llevado. Es decir, que en el caso de la Unión Europea, ya les adelanto, no se preocupen, saldremos de todo esto, pero empezaremos a tener problemas de periféricos. Empezaremos a tener Alemania que dice por qué tengo que pagar la deuda de los españoles y los españoles tal. Entonces, todo eso que salió hace unos años, vamos a volver a tenerlo. No sé si llegaremos al 7% que llegó en el 2012 de España, ¿no? Ese way to have no turning. Al 7% ya, todo tal. Acuérdense, los rescates de Grecia, con Varoufakis, no sé si les sonará o recordarán todo eso, pero... Al hilo de... Sí, había una pregunta de otro mutualista que preguntaba que quién avala la brutal y continuada emisión de bonos por parte del Banco Central Europeo. Todos nosotros. Es decir, al final, los banqueros centrales se han dado cuenta que podían expandir los balances. El balance de la FED, hoy no les he traído nada. Bueno, creo que sí hay un slide de esto, pero se han expandido los balances. Como aquí, la deuda parecía que era asumible por todos, lo que nos vemos es endeudados. Todos. Insisto que economías domésticas, empresas y administraciones públicas. Y, obviamente, los balances de los bancos centrales. Que es, si recuerdan, el quantitative easing y ahora lo que llega es el desapalancamiento de los balances. Es decir, la FED ya está desapalancando el balance. En Europa no. En Europa, hace un mes y pico, dijimos que los periféricos están... Los express, los diferenciales, se están expandiendo. Compro deuda, pero solo de periférico. Eso es casiano. Es decir, nos hemos acostumbrado a resolver los problemas metiendo más deuda. Vale. Mientras que los tipos estaban al cero, tampoco pasaba nada. Pero si los tipos empiezan a subir, ¿qué va a pasar con los países endeudados? Con las economías domésticas o las empresas endeudadas. Con las escentis, con un montón de compañías que van a empezar a quebrar. El dinero tiene que salir de algún sitio. No podemos sacarlo de la chistera. Así que el respaldo, pues, cada vez va a ser más complicado, ¿no? Los comentarios de Rafael Bostic, de Maridale, etc. Miren, tienen aquí un gráfico en la parte inferior de la TIL del bono norteamericano también, ¿no? Para que vean que todo ha ido por el mismo lado. Ya veo caras de agotamiento, voy a ir más rápido. La curva de tipos de Estados Unidos también volvíamos a insistir. Les recuerdo lo que les decíamos de la inversión de la curva de tipos. Es decir, si a mí me dan más dinero por prestar el dinero a corto plazo, las cosas nos van bien. Bien, lo lógico es que si yo te presto el dinero a dos años, pues, tengo menos riesgo que si te lo presto a diez. Si te presto el dinero a diez años, en diez años pueden pasar más complicaciones. Tendrás que pagarme más interés. La gente no se fía del dinero a corto plazo. Y eso suele ser una condición necesaria para una recesión. Bueno, por cierto, yo siempre me he enfado mucho. Bueno, no he enfado tanto, pero sí que me molesta cuando vemos el tema de las recesiones, ¿no? Estados Unidos está en recesión. Repitan conmigo, Estados Unidos está en recesión. Y estoy harto de ver tertulias y gente muy sesuda, como yo digo, que dicen que la recesión va a llegar. ¿Pero de qué están ustedes hablando? Vamos a ver. Lo explicaba en uno de mis podcasts. Tú puedes perder el partido 9-0 o 1-0 de penalti injusto en el último minuto. Pero tú has perdido, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, no es lo mismo perder 9-0. Porque si no, pues, llega el OPT y el Sevilla se queda sin entrenador. Pero sí que es verdad que estás perdiendo el partido. Pues bien, Estados Unidos está en recesión. Lo que pasa es que no es una recesión muy potente, porque todavía son dos trímetros continuos o consecutivos con, digamos, decrecimiento del PIB, que se considera tradicionalmente como una recesión. Pero como ha sido un poquito suave, pues decimos que todavía no está en recesión. Estados Unidos está en recesión. Y va a seguir en recesión. Y no pasa nada porque sigue manteniendo buenos niveles de empleo. Pero lo que quiero decirles es que ya estamos en ese punto. Fíjense, la resistencia al mercado laboral, los no-perros que les comentaba antes, la creación del perono agrícola, los ADPs, la tasa de desempleo en el 3,5% de que si éramos en España tener una tasa de desempleo de ese tipo. Es decir, que aún con las subidas de tipos y aún con una fase clara de desaceleración, todavía se está manteniendo, yo diría que una economía potente. Datos de confianza. ¿Recuerdan los tres datos de confianza que siempre yo utilizo para la gestión? Porque son los datos adelantados. El PIB es un dato ex post. Siempre utilizamos los leading indicators, los datos de confianza del consumidor, del inversor y la confianza empresarial. Es decir, ¿qué se está cogiendo? Y eso es lo que nos hace mover las carteras con anticipación. El dato del PIB no me sirve prácticamente de nada, solo para ver si se ha corroborado ese escenario que comentábamos. Fíjense los datos de confianza que ya les presentábamos hace un trimestre. Y como decíamos, PMI manufacturero, PMI de servicios y, ojo con los tipos hipotecarios, como les decía, en el 7% en máximos de los últimos 20 años ya. La micro, los resultados empresariales tienen un riesgo a la baja, pero ese fue uno de mis principales errores. Yo pensaba que el segundo trimestre ya íbamos a empezar a ver una desaceleración clara de los beneficios de las empresas. Y me equivoqué. La verdad es que fueron muy resistentes, pero la teoría nos está diciendo que a priori teníamos que empezar a ver revisiones a la baja. Dicho esto, del tercer trimestre, de lo que estamos conociendo hasta ahora, los resultados están siendo más que decentes. Todavía es muy pronto, pero Banco de América, United Heads, que la tenemos en cartera, JP Morgan, que también la tenemos en cartera, hoy estaba analizando Luke Martin, es decir, las grandes corporaciones norteamericanas están teniendo unos resultados todavía, yo diría que para el entorno actual, brillantes. Brillantes. Que tienen que ir a la baja irremediablemente, pero de momento están aguantando, y ojo, con un dólar fuerte, porque a ellos les juegan contra. De hecho, acabamos de ver también algunos resultados de algún retail que, obviamente, les está perjudicando. Pero, bueno, de cara a las estimaciones, lo importante es buscar el punto de equilibrio, porque los mercados no están caros, sino fiamos de esas estimaciones de beneficios a futuro. Lo del balance ya lo hemos tocado. Fíjense dónde está el balance, ¿no? Pensaba que no lo había puesto, pero dónde estábamos, en 200, en 2009, bueno, multiplicándolo por 4, y cómo, desde luego, tienen que ir bajando ese balance. Cantidad de deuda emitida muy fuerte. Vamos con la eurozona, que seguro que nos coge más cerca, ¿no? Pero insisto que el tema de Estados Unidos me interesa porque es donde estamos más posicionados, porque vemos un mercado más resistente. Las papeletas es para una dura recesión. Vuelvo a insistirles, no pasa nada, que estamos preparados, pero que sepan que todo apunta. Fíjense, si es que el gráfico da miedo. Tiene el Himalaya para subir eso. Y para bajar esos niveles de inflación va a costar mucho trabajo porque en el momento que subimos los tipos nos vienen los franceses a ponernos ya en el camino de que tenemos que hacer al resto. Como decía un periodista muy conocido británico, menos mal que gobierna la izquierda en España. Si no, la castellana estaría bloqueada ya. Bueno, nada más que por bien a beca. Yo pensé que nunca iba a decir esto, pero que gobiernen los comunistas pues puede hasta tener su punto bueno. La tasa de inflación interanual de la eurozona se situó en septiembre del 10%. Ahora vamos a ver el caso de España porque las cosas no están yendo tan mal en España. Así que, bueno, pues estamos hablando del encarecimiento más importante de los precios de la eurozona. Entonces, esto es fruto de esa expansión monetaria que hemos comentado. De esos tipos al cero y de que todos nos endeudamos y si el vecino se compraba un BMW, pues porque yo no. Porque al final el banco nos daban el dinero y además muy barato. Y estos son los excesos que estamos pagando ahora. El PPI, que son los índices de precios industriales, 43,3%. No hay más que pensar si la empresa que está haciendo cualquier cosa maquinaria, industrial y tal, le sube los precios 43% que luego va a pasar con los productos finales para que sean rentables. Pues blanco y en botella, ¿no? Y ya estamos viendo, recuerdan, que los gráficos que nosotros utilizamos eran cuando empezamos a darse la curva. Decíamos, vamos a tener unos PMIs en Europa que van a caer sí o sí. Y eso se va a tener que reflejar. Y así estamos viendo cómo las caídas son muy importantes. El dato, obviamente, del 2020 es un dato un poco anómalo porque fue por una paralización, obviamente, por el tema del COVID. Pero, como yo digo, bien, bueno, pero vamos a mirar un poquito para atrás y ya las cifras empiezan a ser claramente de desaceleración. Ya saben que por debajo de 50 se habla que hay una contracción económica. Confianza al consumidor, confianza al inversor, lo que hemos venido diciéndoles. Es cierto que el dato que hemos conocido hoy de IFO ha sido un poquitín mejor, un poquitín desde zona de mínimos, como están viendo. Con lo cual, la confianza sigue cayendo. Y eso significa, pues mire, aquí tienen el índice de clima de negocios del Instituto IFO de Alemania que no vaticina nada bueno. Y fíjense, el consenso espera un soft landing. Y es que no puede ser de otra forma. Es decir, esto es como cuando yo veía las películas de Summers, ¿no? Todo el mundo es bueno. Si es que tienen que justificar su puesto. Estos son políticos, entiéndanle. O sea, no pueden decir la verdad por su puesto. No por su puesto, sino por su puesto, por el puesto en el que están. Es decir, imagínense un ministro de Economía diciendo, ¿esto va a petar? ¿Esto va a irse a...? Es imposible. O sea, entonces yo cuando escucho y tal les digo, no se les puede tomar en serio, pero vas cogiéndole el puntillo, ¿no? Pues, pero no deben coger... Es que dijo que estábamos en la Champions League. Es que dijo que tal. Es normal. Tienen que decirlo. Yo he hablado con muchos de ellos. Y les tienes que asesorar que tienen que dar confianza. Entonces, para eso estamos nosotros, que somos los malos. Nosotros decimos que mienten, ¿no? Pero mienten porque es su trabajo. Hay que entenderlo. El PIB de la Eurozona, dicen que caerá un 0,1%. No, no va a caer un 0,1%. Va a caer más. Y incluso Alemania se va a contraer bastante más. Todo esto, si todo va bien. Y se espera que incluso Francia, Italia y España crezcan. Es verdad que Francia y España lo están haciendo un poquito mejor. En el caso de Francia han estado menos expuestos. Ya saben que tienen muchas más nucleares, que en principio han estado más protegidos que Alemania. Y en el caso de España es simplemente porque lo hemos hecho tan mal. Es decir, de la crisis del COVID, fuimos los únicos de la OCDE que no volvimos a los niveles iniciales de crecimiento. Con lo cual, con una base comparable mucho más asequible, nuestros crecimientos ahora, como dice Nadia Calviño, que miente, pero lo sabe, ¿eh? Miente y lo sabe de sobra, ya le digo yo. Pues estamos teniendo unos datos que parecen que en términos porcentuales pues las cosas están yendo a mejor. Pero vean los números absolutos y ven que veíamos una base muy mala. Pero bueno, insisto que en el caso español vamos a crecer un poquito más porque antes nos metimos un batacazo mucho más fuerte. Fíjense, la señora Lagar, diciéndole que ya ha habido dos subidas de tipos al señor OCDE Guindo, que lo tiene muy callado, porque Guindo sí que suele ser un poquito más demente, pero lo tiene y todo. Bien. Los mensajes empiezan a ser llamas. Hawkins y el tema de la... Fíjense, herramientas antifragmentación, TPI. De verdad que cuando veo esas cosas digo que es normal, lo hacen para que la gente no lo entienda. Son simplemente, si hace falta yo pongo más pasta. Si hace falta yo compro más bonos periféricos. Y eso, pan para hoy y hambre, para mañana como se ha demostrado. Ya estamos avanzados, estamos casi terminando. El riesgo euro dólar, ¿no? Que creo que también había alguna pregunta sobre el tema de las divisas. ¿Qué les propiéramos nosotros hace seis meses y tres meses? Que el riesgo estaba a la baja. La verdad es que no va a cambiar. Es decir, por sentido común, por teorías de paridad de tipos de cambio y por teorías de paridad de tipos de interés, si Estados Unidos está subiendo los tipos mucho más rápido y mucho más fuerte, pues, ¿yo dónde quiero estar? Pues, ¿dónde me dan más tipos de interés? Solo por eso ya tienen que entender que el dólar va a seguir siendo fuerte. Y les explico abajo lo que antes hemos referido, de que eso nos importa inflación por el lado de las commodities. El Reino Unido, y lo de Pinocho, que viene a huevo, porque es que es como no hacer una política. Es que el ministro de Finanza, supongo que su madre estaría muy contenta, mi niño es el ministro de Finanza, que ha durado cinco días en el cargo. Y listras, largo me lo fías, porque es que yo ya lo hubiera echado casi antes de poner el pie. Es un desastre, un desastre en todos los aspectos, en mercado. Y además, lo peor de todo, como me preguntaban en alguna charla, que era a Televisión Española y a Intereconomía, le decía hoy, pero vamos a ver, cuando dice, hombre, es que ha reconocido sus errores. Digo, muy bien, sí, también los borbones lo han hecho y lo siento mucho no volver a cazar elefantes, pero es que lo que no tenías que haber ido es hacer lo que has hecho. Entonces, yo lo que quiero son políticos eficientes, no esta barbaridad que han hecho, que ha sido, créanme, si hubiera sido en España, hubiéramos clamado el cielo. ¿Se acabó la crisis energética? Yo creo que no, ojalá. A ver, los precios energéticos son muy sensibles, ¿no? Yo que he estado mucho con Dubái y tal, y he hecho un montón de cosas en el sector energético, son muy sensibles y obviamente están totalmente intervenidos. Si recuerdan, la OPEP no es OPEP, la OPEP Plus no es el Canal Plus, la Plus es Putin. Entonces, la OPEP, como buen cártel, está gestionando francamente bien sus intereses, aunque obviamente nos duele el hígado de que lo estén haciendo tan bien, porque nos ha venido fatal. Pero es cierto que los precios han ido cayendo. Fíjense lo que les hablaba del TTFG, que son los precios del gas europeo, ¿no? Los euros por megavatio. ¿Cómo tuvieron ese pico? Porque los alemanes dijeron, nos vamos a quedar sin gas, y pagaron, no importa qué precio, subieron los precios y hubo un caos. No descartemos que pueda haber algún movimiento de ese tipo, aunque ahora se han caído mucho porque básicamente tienen gas por todos los lados. Y el precio del crudo, la verdad es que si no estuviera la guerra de Ucrania, mi punto de vista es que estaríamos como en diciembre en unos 70 dólares barril. Es decir, si hay recesión, y como ya hemos visto que la OPEP, recientemente la OPEP Plus, no olvidemos a Rusia, han recortado la previsión de demanda en 2 millones de barriles. Es decir, que va a haber menos demanda de petróleo porque va a haber recesión, va a haber desaceleración, pero incluso tendría que haber ido mucho más abajo si no fuera por el caso de la crisis en Ucrania. ¿En Cartea tenemos alguna petrolera? Tenemos Shell, que nos ha ido muy bien. Hemos estado posicionados, antes tenemos algo más. Después tenemos también Metalamain y tenemos a Glenco, que ha funcionado bien, en posiciones muy infrapoderas, lo que hemos ido reduciendo. Mi punto de vista es que hay que empezar a vender algunos de los dip cíclicas, que son los cíclicos pesados. Sí, bueno, pero hemos aprovechado toda la subida anterior. La subida la hemos cogido. No pudimos, desgraciadamente, coger los trades de commodities que pude hacer en unas carteras en Nueva York y en Londres, porque sí podíamos hacer ETFs y derivados de commodities, de materias primas, porque los fondos de pensiones no permiten hacer este tipo de movimientos. O sea, yo investigo todo, todo lo que puedo, lo metemos. A los cortos apalancados del boom, tuvimos que estar hace año y medio revisando, y aquí está Antonio, están todos, a ver si podíamos meterlos en cartera, y pudimos, porque en realidad son fondos de renta fija, en los cuales lo que estás haciendo es apalancarte y quedándote corto de renta fija. Eso es lo que ha evolucionado tan bien. Todo lo que se puede hacer dentro de la legalidad, pues lo podemos ejecutar. Las commodities, eso se nos escapó. En el fondo sí, en el fondo sí tenemos algo, hemos cogido alguna cosa, y también el mercado brasileño, algunas cosas que han funcionado muy bien, que ahora les vamos a comentar. De China no me voy a enrollar mucho, pero lo del Partido Comunista tengan en mente que hay, es como una especie de, hasta ahora hemos sido un poquito buenos, hasta que ya llega, ya me dan cinco años más. Ahora vienen los buenos. Es decir, ahora vamos a empezar a tener recudecimiento de la guerra comercial con Estados Unidos, esto todavía no está. Vamos a tener follón en Taiwán, lo de Nancy Pelosi va a ser un, vamos, no va a ser nada para lo que nos queda allí, estoy convencido, los problemas con Taiwán semiconductos, ya ha habido, ya se está planificando, ya ha habido algunas compañías como Stellantis que ha dicho que se plantea salir totalmente de China, que no Rusia, todos van a salir a Rusia, pero de China a nivel de producción. Es decir, yo creo que se va a complicar mucho la historia. He tenido intentos y China es un país hermético para las inversiones. Saben que para invertir vas con una joint venture, que lo que le hacen es, bueno, les puedo contar mil casos, pero es un país muy complicado para invertir. Pero, por ejemplo, BMW, una cosa es invertir y fabricar y otra cosa es vender. Vender es más sencillo. BMW vende más coches en China que en Estados Unidos y que en Alemania, que es su tercer mercado de referencia. Entonces, China es muy importante para las compañías de lujo. Louis Vuitton vende un 40%. En Asia un 45% y un 40% en China. China es especialmente importante. Con lo cual, las cosas se van a complicar para algunas compañías porque creo que China va a emplear toda su maquinaria para decir, ah, que tú no me dejas traer los chips de primera generación a ASML, ASM Internacional, Micron, Taiwán Simituto, etcétera. Pues yo no te voy a dejar hacer cualquier cosa. Y la de la guerra comercial que salió con Trump, esto va a volver. Por eso, la desglobalización es uno de los problemas y no va a ser solo un problema en la cadena de suministros. Las crisis inmobiliarias, ya han visto lo que ha pasado, ¿no? Ahí están, las crisis inmobiliarias es brutal, ¿no? O los problemas con las Alibaba, con Tencent, con Didi, con muchas compañías que Estados Unidos incluso no querían ni siquiera que estuvieran listadas en dólares los ADR, ¿no? Los American Depositive Resil. Bueno, la cosa por ahí también se va a poner un poquito más complicada. Bueno, vamos con algo positivo, España. Aparte de que me he comido todos los platos típicos de España esta semana que estoy aquí, está recuperando parte del terreno perdido, ¿no? A pesar del gobierno actual, las cosas han ido un poquito mejor por una dinámica, también por esa depreciación del euro que ha facilitado mucho el negocio de las grandes empresas extranjeras, ¿no? Créanme que en el extranjero, bueno, han salido mucho al extranjero, pero que tienen mejor percepción de nuestras compañías que nosotros mismos, ¿no? El PIB ha subido secuencialmente, quarter on quarter, un 1,5, 6,8% year on year, pero no se engañen, ¿eh? Por un tema de base. Pero bueno, el PMI de servicios, el par registrado, la inflación, fíjense, parece un poco el gráfico de Estados Unidos, ¿no? 10,8, 10,5, 8,9. Alemania ha ido increchando, aunque hay que estar un poquito más preocupado quizá con la subyacente, ya saben que no incorpora los precios de la energía y los alimentos no elaborados, es decir, esto ya no es solo un tema energético, ¿eh? Como al principio pensaban algunos, ¿no? Yo les decía, sí, sí, pues mirad la subyacente, que esa sigue subiendo, ¿no? Y eso, créanme, que se ancla, como dicen los economistas europeos, y eso puede ser un problema que las subidas de tipos pues van a ser más permanentes. Las expectativas son malas, he puesto un ejemplo del cemento, por ejemplo, como ya empieza a verse, lo digo porque como todo el mundo piensa en el ladrillo, pues venga, vamos, el consumo de cemento en España ya está cayendo de una forma muy importante, ya no solo son los tipos, bueno, son los tipos, yo digo, oye, que si subo los tipos pues va a haber menos demanda yo construyo menos casa, si construyo menos casa es porque voy a pedir menos cemento, ¿me siguen? Es decir, todas estas cosas que parece que los economistas no lo inventamos es bastante sencillo o sensato de prever que el Uribor escale a máximo de 2009 cerca del 2%, pues es evidente que las cosas van a ser más complicadas porque a ustedes les pasará como a mí, primero pagamos la hipoteca, pagamos la luz, pagamos el tal y después vamos a salir de viaje. Fíjense, lo que ha pasado este verano, que yo he estado alucinado, este verano ha sido espectacular, o sea, es que hemos viajado como si hubiéramos ahorrado durante dos años de COVID y hemos dicho, bueno, yo me voy a gastar, me voy a ir al viaje y me da igual y sé que el otoño y el invierno va a ir horrible, pero yo me lo voy a pasar pipa y es que lo notaba, yo lo notaba, yo vi a la gente una alegría como diciendo que se acaba el mundo. Eso está muy bien y de hecho, Lufthansa ha publicado unas cifras con 1.200 millones de euros de EBIT que ha sido fantástico, se trae 928 millones de euros, es decir, que no solo en las cifras de venta sino que los resultados operativos de las compañías de las aerolíneas bandera que siempre pierden dinero han sido excepcionales, han sido excepcionales, véanme bien, excepcionales que no van a volver, vamos, es decir, que no se crean que esa tendencia va a ir a bien porque si hemos dicho volvemos a lo mismo, subida de tipo, menos dinero, tengo que pagar el pollo, Andreita, tengo que pagar el gas, la ruta, tal, el Uribor, el año que viene nos vamos a ir de vacaciones a la casa de papá y de mamá, entonces, créanme que esa es la dinámica que tenemos que empezar a ver, ¿no? Vamos a ver el gasto o el consumo en cemento. Están los mercados baratos, ¿no? Después de lo que he contado y estas caídas, bien, a ver, el ratio PER parece atractivo, yo lo explico muchas veces porque los ratios que suenan muy tal son súper sencillos, el ratio PER lo que intenta, digamos, comparar es la cotización actual con las estimaciones forward a futuro de beneficios, ¿vale? Entonces, por eso decimos que, digamos, lo que hacemos es descontar los beneficios futuros en el precio actual, ¿vale? Bueno, es sensato, ¿no? Y lo que estamos diciendo es que las cotizaciones han caído, el numerador ha caído, con lo cual el PER es más barato y el denominador, de momento, pensamos que está inflado, es decir, que si hay revisiones a la baja, el PER tendrá que subir y ponerse a niveles más razonables. Si esto ocurre, es decir, de momento yo me estaba equivocando porque los resultados han sido todavía bastante brillantes, ¿no? Entonces, lo que pensamos es que eso va a ir a menos y entonces, los ratios de 11,5 veces beneficios, que son muy baratos, deberían ir, y además, Pablo Badenes, que me ha hecho esta pregunta en algún otro foro, ¿verdad? Hablando un poco de eso, yo creo que los PER se van a adaptar más a la media, niveles más de 14 veces beneficios, pero de momento, si se cumple la expectativa, sería extraordinario. Mi socio, Talfa Value, creen que va a haber una revisión de menos 25% incluso de beneficios, yo creo que últimamente hay que ser un poquito más optimista, ¿no? Y he reconocido nuestro error un poco de cálculo, pero fíjense el momentum, ¿no? Yo, otra de las herramientas que utilizo mucho para prever los mercados, como ven, esto no es, al final, todo es pura, es ser muy ordenado y ver muchas cifras. El momentum es predinámico, son los, yo los llamo sentimientos de mercado, ¿vale? Entonces hay algunos scoring de momentum como tienen, por ejemplo, la CNN Business que tiene el Fear and Greed, que es un poco de miedo y codicia, como les comentaba, y por eso empezamos a comprar porque los niveles de codicia, perdón, los niveles de miedo estaban muy arraigados, estamos teniendo niveles muy bajos y entonces, ven aquí el gráfico de momentum, están muy bajos y suele haber esos rebotes dentro de los mercados bajistas que hemos aprovechado en algún caso. Estamos en niveles máximos de miedo, lo cual pues da algunas oportunidades a los que tenemos liquidez como tienen ustedes en los fondos de pensiones, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar? Insisto, esto es ponerle el collar al perro, ¿no? Me da un poco igual, de verdad, todos queremos saber y los tipos van a estar hasta el 5, el día 20 y tanto de no sé qué, me da igual, o sea, si yo veo la tendencia y tengo claro por dónde van los tiros, ajusto mis carteras, no sé hasta dónde llegaremos, si será un 25, pero la realidad es que los sectores cíclicos van a empezar a tener peores resultados, después de unos resultados excepcionales, que los sectores ligados al consumo va a ser espectacular, la caída y que al final nos quedarán los sectores aburridos como son pharma, telecoms y sector alimentación. Son un poco los niveles que les hablábamos de los 11,5 veces beneficios, no me voy a enrollar un poquito con esto, la visión sectorial hemos ido hablando un poco ya de cuáles son nuestras preferencias y una punta importante porque apostábamos por Estados Unidos respecto a Europa, hemos comentado algo, hemos dicho el adelanto en el ciclo económico, hemos comentado las subidas de tipos por adelantado respecto a Estados Unidos, respecto a Europa, perdón, la resistencia de la economía, sobre todo a nivel de empleo y la autosuficiencia energética que nos aporta estabilidad. Y he puesto un gráfico de mis amigos de expansión, donde tengo ahí también un bloc de inversión, fíjense, desde la caída del imán, el IBEX es el único índice que no ha recuperado, la caída del imán fue el 2009. Entonces, fíjense, las subidas de los mercados americanos, fíjense, el Eurostock, pírrico, y solo el DAX que ha tenido un comportamiento mucho más decente, es decir, al final, volvemos a lo mismo, mejor estar en países y en zonas geográficas con mayor crecimiento y más visibilidad que no en países como los del Reino de Taifas europeo y no pasa nada y no por eso somos menos europeos. Propuestas de inversión, vamos a lo que a ustedes les interesa de verdad, fíjense que han tenido que esperar hasta ahora, tremendo, bueno, hay varias propuestas de inversión que en PSN, si me permite Antonio, estamos, la meto dentro del grupo, después de, bueno, yo llevo trabajando con PSN y yo creo que son 15 años, lo que pasa es que ya me has metido 2,5. Uno es el Value Tree Best Equity que ha funcionado especialmente bien, ¿ves lo que les decía? Esto es un fondo europeo de renta variable 100%, es decir, está cayendo el Eurostock un 20%, muy complicado, pero ha hecho un menos 10, es decir, es un más 10 relativo. Yo sé que esto queda, digamos, tiene menos lustre. Si hubiéramos subido un 7 y el mercado suba un 10, todo el mundo contento, pero hubiéramos hecho un menos 3, hemos hecho un más 10% relativo, es decir, que las cosas se hacen mucho mejor que los mercados europeos. Siempre les hablo de una combinación, es decir, en Europa creo que este fondo funciona muy bien, pero lo que hay que hacer es tener menos exposición, como les hemos dicho en renta variable. Y un fondo que acaba de nacer ahora que es el fondo PSN Internacional Calidad, que es un fondo basado en todas las, lo que ahora les vamos a enseñar, que ha funcionado muy bien y que se montó con base un índice en el cual soy el responsable y empezó el 17 de junio. Bueno, de momento está un más 4,14 en el año, cuando, por ejemplo, en el mismo periodo el stock 600, que es el índice de referencia europeo, cae en un 1,97, es decir, ya solo en prácticamente tres meses y medio estamos sacándole un 6,5% de diferencia y en positivo 4,14. Y como ven, la subida la hemos sacado y las caídas también ha funcionado especialmente bien. 30 valores, mejor dicho, 27 valores y tres ETFs y no he tocado ni uno desde el 17 de junio. Y las cosas van bien para que tocarlas, ¿no? Pues esto, esta es la historia. Y hay un fondo que acaba de salir, que ya tenemos el ISIN y que es un fondo, primer fondo, digamos, de inversión, de inversión libre de PSN que se ha hecho a través de una gestora independiente de GESIURY para tener la posibilidad de poder invertir. Es decir, el problema que tenemos en los fondos de pensiones, por ejemplo, es que tenemos una limitación por divisa, una limitación porque hay que estar obligatoriamente en una parte de renta fija y aquí es un fondo de renta variable que performa bien cuando las cosas van mal y performa bien cuando las cosas van bien. Pero es libre en cuanto a las zonas geográficas. Tenemos algo de Asia, tenemos algo en Brasil que ha funcionado muy bien, algunas cosas en commodities muy puntuales y valores de máxima calidad. Por eso no hace falta cambiar los tantos pero hay grandes compañías muy, muy conocidas por ustedes. Además, este fondo en el IPROTEX 3 un nuevo fondo que ha sacado previsión sanitaria con al menos un 80% del valor garantizado del máximo valor alcanzado está basado en este fondo. Eso es. Se creó el índice se creó el índice como comenta José Antonio y basado en el índice se saca un fondo. Es decir, un inversor que lo que quieres oye, yo creo que en el momento puede ser interesante después de tantas caídas compro el fondo a largo plazo. Siempre va a funcionar mejor pero obviamente tiene un riesgo porque estamos invertidos 100% en renta variable. Y si no tienes un producto con unas ciertas garantías en las cuales está con la misma filosofía de inversión el índice va a ser el mismo que el fondo pero con esas garantías que comentabas José Antonio que ahora de hecho el producto lo tenemos. Para mutualistas más conservadores esta es una opción que puedes aprovechar las subidas de mercado pero sabiendo que tienes esa red de seguridad de que tienes al menos el 80% del mayor valor alcanzado garantizado. Eso es, además si tenemos 100 unidades monetarias 1.000, 10.000 o 100.000 me da igual es que se puede comprar una parte en el fondo otra parte es decir que no hay que comprar yo nunca compraría todo el fondo ni todo el garantizado pero sí se pueden tener distintas modelidades. El transrécord más relevante es el que tenemos en los fondos de pensiones de renta fija esto es de expansión es decir estamos número uno en todos los 40 fondos que haya de mixto renta fija global ¿El PSN valor ahorro? Ojo y estamos en 2022 con una caída del 2.66 el siguiente es un 6.16 y la media estamos hablando de 10% y algunos los ingenieros tienen que estar rebotados porque están perdidos un 16-32% Este plan de pensiones que es un mixto defensivo una parte muy importante está en renta fija ha utilizado la gestión de Pablo de utilizar el corto del bono alemán por eso saca ese resultado y además añadimos que la parte que está en bolsa en torno a un 15% más o menos ahora mismo estará en 20% puede llegar hasta el 25% pero hasta ese 25% no significa que siempre estemos al 25% Bueno, este no este tiene menos perdóname este es el renta fija global este tiene menos sí fíjense en un año menos 0.8 el siguiente menos 5.41 menos 6 tal como ven ahí y esto es y ha estado incluso menos invertido cuando en los primeros momentos ha estado incluso más estamos en zona de mínimos anuales no lo olviden lo importante es ver cómo va a traer el coro vamos a ver otro otro el número 1 en positivo 1.03% el siguiente mejor fondo en toda España menos 4.17 este es el PSN renta fija renta fija confianza 100% renta fija todos en negativo salvo el nuestro ¿por qué? utilizar la la idea que teníamos de que los tipos de interés iban a subir con lo cual había que ponerse cortos de deuda estoy buscando los ingenieros pero no los encuentro la media de esta categoría está en el menos 9.22 y nosotros estamos positivos en un 1 1.03 1.03 el segundo que es de Caixa menos 4.37 yo de verdad yo si lo miro lo comentaba con el director de inversiones con Ángel García digo yo veo abro el periódico veo esto y digo se han equivocado no puede ser pero y de esta categoría tienen todos los bancos además muchas veces de los más vendidos está CNP está todas Nicol Santa Lucía Sabadell BBVA Pensiones etc pero tenemos más el Renta Fija Europa otro a este estamos número 2 número 2 y cuántos hay aquí aquí habrá 80 fondos este es el el plan asociado de pensiones es como el buque insignia de previsión donde más mutualistas tienen su dinero o sea fondo 5 estrellas Money in Star fondo de pensiones es de lo mejor de su categoría no ahora sino repetidamente para ser 5 estrellas tienes que estar muchos años siendo de lo mejor de la categoría del 10% mejor ¿vale? y no puedes equivocarte un año porque eso te penaliza muchísimo bueno por eso estamos aquí estamos sacando aquí pecho lo mejor el año que viene decimos lo de los rankings todo esto es está en un menos 2,66 cuando la media muchas veces están perdiendo más de un 10 bueno ahí están todos aquí yo he cogido he ido copiando copiando y dije no me cabía la tabla eran tantos y digo oye estamos segundos pero que vean que hay 80 claro y esta es la categoría que más se vende en España porque el perfil del inversor en español es un perfil mixto defensivo ¿vale? o sea que somos de los mejores en la categoría que realmente hay que ser los mejores yo como soy bético entiendo perfectamente estar arriba de la tabla bueno y aquí tenemos mixtos rentables de Europa es decir la rentabilidad no está teniendo su año como hemos visto al principio yo siempre le presento mire usted esto es lo que hay y esto no eso es los resultados y estamos en negativo eso es evidente pero estamos segundos también pues habrá 60 fondos es decir no están mal las cosas pero siempre se puede hacer mejor este es el plan individual mixto agresivo hasta un 75% en bolsa igual que antes con el asociado hasta el 75% no significa que estemos siempre con un 75% invertido en bolsa podemos reducir hemos estado mucho tiempo incluso al 37,5% que es y menos por eso ahora estamos pensando en que es una buena oportunidad por eso lanzamos el fondo que teníamos el retenido por eso ahora pensamos que hay que ir picoteando y hemos picoteado algunas cosas y hemos visto rebotes técnicos yo creo que vamos a tener todavía un año complicado pero no sabemos por dónde no sabemos si vamos a tener o si va a haber un rebote algo más fuerte pero teniendo tanta liquidez es el momento de empezar a comprar algo y mantener no estar sobreponderado todavía yo creo que hay todavía muchas dudas como hemos planteado pero entendemos que son niveles de valoración aceptables para no estar tan cortos de renta variable en eso consiste un poco esa gestión activa que el grupo PSN y que todos sus dirigentes pues están apostando por ella es decir sentido común que es el menos común de los sentidos intentamos aquí que haya más sentido común pero algo nos dice que podíamos estar porque hay algo importante que no he mencionado antes y es que los mercados suelen adelantarse pues decir seis meses es decir también lo comentaba creo que en la primera charla no podemos esperar a que haya crecimiento y las cosas vayan bien a invertir entonces estamos comprando tarde es decir cuando te llega el vecino cuando llega tal pues yo estoy ganando con los fondos de pensiones yo no sé por qué tal tú no estás comprando tal olvidaros eso ya es tarde hay que comprar con el hastío que comentamos entonces estamos viendo ya que la recesión estamos viendo unos datos mínimos de confianza estamos viendo todo muy destrozado y a partir de ahí vamos a empezar los movimientos no sé si son ustedes muy ávidos de estar todo el día viendo la bolsa pero el jueves pasado tuvimos la quinta sesión de la historia más volátil es decir con desde los mínimos a los máximos intradía más importante que fue alucinante con un dato de inflación que fue mejor de lo previsto pero no tan bueno en Estados Unidos ese 8.2 se esperaba 8.1 cayó el Standard & Poor's a la apertura un 2.5 y terminó cerrando más de un 2.5% un 5% entre el mínimo y el máximo es alucinante eso nos da un sentido yo que llevo tantas horas ahí en la pantalla por eso no veo fijo ya estoy con gafas ya no veo nada tantas pantallas pero eso no pasa habitualmente y suele pasar cuando hay un cambio en la tendencia cuando hay gente que dice ya a estos niveles yo sí estoy dispuesto a asumir un cierto riesgo eso sí sean prudentes pero sean sensatos esto no va a ser de un día para otro pero nosotros estamos ya empezando a picotear valores de calidad como estamos proponiendo en el fondo global este plan también es 5 estrellas Morning Star por lo cual de los mejores de su categoría estamos que nos salimos pero ya por todos lados sí sí y además con rentabilidades atractivas en los últimos 3 años año de la pandemia el 21 sí que fue bueno pero el 22 año de la guerra de energía todo con un más 14 en estos últimos 3 años o sea una rentabilidad que está bastante bien y otro el último también es de renta variable global el problema con estos renta variable global es que no podemos ser globales es que el problema de los fondos de pensión esto como están estructuradas es que tenemos que tener un porcentaje limitado de exposición a divisa cuando decimos divisa es no euro entonces claro si tenemos Roche Nestlé o Logitech ya no ya eso no o incluso Reino Unido y este año hemos tenido Shell hemos tenido Glencore entonces todo lo que sea libras y francos suficientes nos penaliza también a la exposición no euro con lo cual lo de global aquí nos cuesta tampoco estamos mal pero nos cuesta competir porque no puedo meter más donde quiero que podría haber sido Brasil que este año ha ido especialmente bien como había podido ser Reino Unido que es el Futsi 100 es el mejor de los índices europeos con muchísima diferencia y bueno por eso hemos sacado ese fondo que queremos tener más facilidad CSN Autoresponsabilidad también una gestión bastante buena salimos los séptimos en la lista cuatro estrellas Morningstar o sea también un plan que funciona y en los últimos tres años una rentabilidad cercana el 19,5 más o menos en los tres años o sea que es genial también yo creo que mejor vamos a tener otro trimestre aquí viéndonos las caras Dios quiera el IPRO T3 porque además ya les dije que la hipoteca también me había subido o sea que si no vuelvo mala cosa el IPRO T3 era el que decíamos como comentaba José Antonio el Secure Global Opportunity es que estos ingleses siempre le ponen un nombre muy raro y me dijeron tienes que ponerlo en inglés bueno pues pero vamos que es una especie de índice global donde buscamos oportunidades de calidad para no hacer no es un índice tecnológico ni es un índice de utilities sino que intentamos meter oportunidades globales eso sí globales y en euros para que no se complique la cabeza con el tema porque tengo inversiones en Asia o en Brasil o en tal pero siempre hablamos de Big Cap o cuando hablamos de Brasil hablamos por ejemplo un ETF global es decir no entramos en uno o dos valores no lo metemos en vale o río sino que vamos a un índice porque pensamos que estratégicamente Brasil lo va a hacer mejor que el resto como ha sido el caso y como antes comentaba José Antonio con garantías mínimas del 80% del NAR es decir que si las cosas y es lo que siempre he insistido y algunos de ustedes seguramente tengan el Protect 1 y el Protect 2 el problema de los fondos protegidos es que se desinvierten para proteger el capital eso está bien pero ahora tenemos la oportunidad de que el mercado ha caído de medio un 25% hemos visto que el índice de referencia en el que va a invertir ha ido muy bien en las subidas y las caídas en estos cuatro meses que lleva y lo que vamos a hacer es invertir en este en este índice de referencia global y a priori deberíamos empezar a consolidar las mejoras que pueden verse de aquí a ocho meses diez meses una cosa así es decir esa es un poco la estrategia porque si hay subidas de la bolsa en el Protect 1 y 2 al estar desinvertidos para proteger el capital esas subidas no se van a ver en las rentabilidades del producto eso es así y muy poquito más bueno para ver la cartera y algunos apéndices que ha habido algunos de ustedes que nos han preguntado por los bitcoins si por los bitcoins que quien avala las monedas virtuales como el bitcoin pues eso quien lo avala no lo sé a ver yo escribí un capítulo de un libro de criptomonedas hace unos ocho años cuando empecé a interesarme por esta historia y dije ¿esto qué es? a ver las criptomonedas en realidad el blockchain que es lo que está detrás el registro contable compartido que es el blockchain es alucinante y tiene muchas muchas posibilidades y muchas aplicaciones pero lo que es primero es que no son monedas lo que tienen de moneda es porque ponen ahí una cosita así redonda para que ustedes digan esto me suena a moneda pero ¿quién respalda? porque ustedes saben que el PIB nacional respalda una moneda antes era el patrón oro o antes si recuerdan la inflación no sé si saben cómo llegó la inflación antes las monedas en el imperio romano pues eran de plata de oro de bronce la inflación se hacía porque los comerciantes cuando veían que iban subiendo los precios limaban las monedas ¿no les ha sonado nunca esto? limaban las monedas y entonces cogían y entonces ya la moneda no valía porque valía lo que era el metal que la el metal precioso que la llevaba y así empezó la inflación esto viene de hace mucho tiempo o sea lo de la inflación de ahora pues con las las criptomonedas que no son son criptoactivos entonces como tal yo siempre les hago la misma pregunta a todos los que me han invitado a cosas de esta de criptoactivos que no voy pero les digo ¿por qué? entonces digo pero vamos a ver ¿qué puedo comprar con una criptomoneda? prácticamente nada y cuando dicen mira que aceptan no sé qué tal en un sitio es decir no es una moneda que me sirva para intercambiar bienes por una moneda es un activo absolutamente especulativo que tiene una tecnología detrás que va a ser rompedora como es el tema del blockchain pero en sí la moneda cuántas monedas hay no sé cuántos miles de monedas y desde historias detrás que no tiene ningún sentido no hay un respaldo detrás de ningún estado el salvador la ha metido no es el salvador es el estado unido que la ha metido ahí para ver el experimento cómo salía y ha sido un auténtico bodrio no compren criptomonedas no compren CFD no se complique la vida les cuesta mucho dinero mucho tiempo generar el dinero que generan como para estar aquí especulando si quieren especular esto es lo mejor pero el cliente hablaba o el mutualista hablaba de que había subido tal esto es o sea la vinculación hemos hecho algunos estudios de ver cómo evolucionan las criptomonedas evolucionan como en Nasdaq ¿por qué? porque como no sabemos cómo medirlo pues lo que hacemos es medirlo con los activos con más riesgo que hay entonces si el mercado sube y aquí todo vale y todo eso tal pues una criptomoneda por lo general va a tener una atracción pero bueno el ETHER1 o el Bitcoin el resto o bueno o el famoso perrito del amigo de los más pero vamos el resto son estructuras estructuras otro mutualista preguntaba por fondos de inversión sin riesgo bueno yo en mi blog de expansión lo comento muy claro leche calentita que no quemé no hay una historia de una novia mía que le dije que me iba a comprar una casa y me dice bueno pues nos vamos a casar o tal y dije no entonces me dice por leche calentita que no quemé no hay yo me quedé con la copla y entonces yo lo comparé con la inversión y eres como si quieres invertir sin riesgo eso no existe y lo que tienes que combinar pues esa leche que se queda que no se caliente demasiado para que no te quemes pero es el riesgo el balance del risk reward la rentabilidad y el riesgo que es tan el concepto tan complicado yo recomendaría a ese mutualista que buscara otras alternativas de inversión como pueden ser los seguros de ahorro de PSN están yendo bien el PSN liquidez el PSN más que son productos que están garantizados que además dan participación en beneficios y el mutualista ahí no asume ningún riesgo tenemos otras alternativas tenemos muchos mutualistas conservadores que le puede cuadrar esta idea al final es tener diferentes opciones siempre he dicho que no hay cuando me dicen ¿cuál es la inversión perfecta? ¿cuál es la mejor inversión? no lo sé porque esto es como siempre a uno le gusta el fútbol a otro le gusta el baloncesto a otro le gusta tal discutir o algunos saben de fútbol y son béticos y otros pues les queda el resto de los equipos o sea que esto esto como todo pero lo que yo quiero siempre decir es que en función de sus expectativas de inversión y de su grado de riesgo el grado de riesgo que quieran asumir elijan los productos PSN les ofrece una gama tienen el producto que hemos sacado ahora con el fondo que gestionamos que es global que tiene renta variable pero que tiene mucho potencial pero tienen productos para liquidez tienen productos como el como el I-Protect 3 que va a basarse también en el mismo índice pero con garantías pues meten un poquito en cada cosa tenemos el Fondo Europeo que ha funcionado bien es decir y los fondos de pensiones que están yendo especialmente bien o sea yo creo que hay que tener un poco de todo y tener perfilados que vayan en función del riesgo pero yo tengo clientes que si les saco un 10% se quejan y quieren más y siempre digo ¿quieres asumir más riesgo? yo he contado muchas veces la anécdota del presidente del economista que para descanse que me metieron venga tú que eres conocido ¿por qué no nos haces un te metes en las carteras de inversión para un programa de tal un concurso? y lo gané y saqué un 97% de rentabilidad en un año y entonces me vinieron todos los directivos a decirme a ver si no gestionas nuestros ahorrillos porque está pues igual y yo lo primero que les dije vale como lo he hecho es como no tiene que hacerse ¿cómo que no? ¿pero no puede sacar un 100%? digo sí ¿ustedes están dispuestos a poder perder un 50%? y yo puedo ganarles un 100% porque yo soy un profesional yo sé cómo apalancarme pero esto tiene mucho más riesgo yo lo que puedo no garantizarles pero decirles que mi tras récord es poder sacar un 10% más que los índices de referencia eso soy capaz de hacerlo pero un 100% no hay que asumir mucho más riesgo no lo asuman no merece la pena no van a dormir bien yo creo que se pueden hacer las cosas bien como hemos demostrado un 1% un tal pero es que el resto están palmando pasta cuando las cosas van bien demostramos que somos capaces de hacer el giro eso es lo más complicado pero no arriesguen demasiado no estamos en tiempo de arriesgar demasiado estamos en tiempo de oportunidades pero se puede hacer poco a poco como es el caso también del oro que nos comentó sí, había otro mutualista que preguntaba que si se recomendaba la compra en metales preciosos ¿cómo valió el refugio? bueno, ahí tienen el oro lo que ha hecho y una de las preguntas también porque esta pregunta la hace mucho y decía no compren oro vamos unos pendientes una cadena no compren oro no va a servir para protegernos contra la inflación con un dólar fuerte no ha funcionado nunca y no ha funcionado no hay más no hay más chichas es decir puede ser un valor defensivo a ver si lo podemos como defensivo pero fíjense lo que ha hecho es verdad que con el COVID funcionó porque con el COVID fue un shock no sabíamos dónde meter el dinero pero ahora sí tenemos empresas que están haciéndolo bien si tenemos un dólar que lo está haciendo bien que necesidad de meternos en el oro yo creo que no no ha sido una buena inversión y yo no apostaría por el oro es que es algo recurrente que los inversores se piensan que el ahorro es valor refugio a ver yo insisto creo que hay que ver qué rentabilidad queremos sacar cuál es el entorno actual y en función de eso pues invertir y por favor inviertan a largo plazo a lo de largo plazo de verdad no se engañen ni a ustedes ni porque yo es que tengo gente y gestiona gente con mucho dinero muy conocida que no 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 yo esto Pablo a largo plazo a los dos días como no estés en positivo es mierda porque esto pero vamos a ver tu largo plazo son 24 horas eso del bono el corto del bono que yo metí ahorros que metía mucha gente en menos 0,40 llegó a estar más abajo yo no compré en el mínimo y costó oiga esto es de verdad a largo plazo hay que esperar dos años uno o dos años el boom se nos va por arriba al 2% mi impresión hace dos años que el boom estaría en el 2% y está a 2,30 y algo o sea que incluso se ha ido más esperen sean conscientes vean una gestión que ha tenido un buen tránsito y confíen un poco porque si no es imposible y al final se acuerdan al principio terminaremos vendiendo con la codicia perdón con el hastío y no estaremos comprando precisamente cuando el resto de personas tienen otras expectativas las expectativas son fundamentales lo que hemos comentado en estos tres trimestres que ya vamos hablando esto es lo que pensamos que va a pasar y estas son las decisiones de inversión que tomamos que tienen sentido y después vemos lo que no ha funcionado lo que ha funcionado y iremos repasando si Antonio quiere iremos repasando Antonio es el director financiero iremos repasando todo lo que va pasando en la inversión pero bueno ya lo que estamos aquí que ya que estamos presenciales si quieren hacer alguna pregunta hay una aquí más también que esté importante y luego si podemos pasar no sé si hay por ahí un micrófono vale otro mutualista pregunta por que si peligran los planes de pensiones y que si su rendimiento será negativo como siempre habría que preguntarle en qué planes de pensiones está bueno exacto a ver este año hemos visto está siendo muy complicado en renta real en renta fija o sea en nuestro resultado no podemos estar contentos estamos contentos porque en términos relativos creo que lo hemos hecho bien seguro ranking pero está siendo un año muy difícil para todos no estamos aquí sacando pecho respecto a tal sino creo que hemos sido coherentes el problema de los planes de pensiones es más un tema político eso ya lo saben el Comuninfo es lo que tiene y esto es que la gente no quiere decirlo pero es que se está complicando el ahorro el ahorro en los planes mixtos de los estados y los cuales privados tendría que ser algo básico en el estado moderna pero están siendo muy penalizados y yo creo que el componente fiscal de traslación impositiva que es lo que hacen al final los planes de pensiones pagarlo cuando ustedes tienen menos renta es un error y el gobierno yo creo que se ha equivocado con no relanzar los fondos de pensiones que al final es ahorro a largo plazo para las futuras pensiones con un sistema a ver esto es no hace falta que yo lo descubra pero es un timo piramidal no se asusten no pasa nada pero es un timo piramidal es decir el timo piramidal consiste en eso al final no hay dinero para todo si todos fuéramos a la caja a cogerlo lo que pasa es que claro como son pensiones y en el estado entonces esto funciona pero es un timo piramidal funciona o en una estructura piramidal no sepan conmigo que yo soy muy bruto hablando para que lo entiendan pero lo mejor es elegir un buen plan de pensiones yo creo que tienen en la casa buenos planes de pensiones porque buscar fuera son más caros y no lo están haciendo mejor que nosotros aunque las aportaciones sean pequeñas y que se pueden hacer traspasos y lo que ya esté hecho gestiónalo por nosotros cuando vemos llega de la tesorería ha entrado algo de dinero nos da un buen corazón es como que están respaldando hay muchas veces que sale dinero y digo pero a ver pero como puede estar saliendo dinero si estamos haciendo las cosas bien es ilustrante no se crean si pero tampoco se rescatan para prestaciones se rescatan pero bueno pero ahí donde están la gente joven no más joven que meta dinero en sus planes de pensiones invertir a futuro invertir a largo plazo y con cabeza funciona hay años malos pero funciona y también para mutualistas que no quieran asumir ningún riesgo en planes de pensiones tenemos el PPA pues un plan de previsión asegurado en el que hay un capital garantizado más la participación en beneficios con lo cual tenemos opciones para desde mutualistas que quieren ganar dinero con los mercados hasta mutualistas que lo que quieren es preservar su patrimonio intentando llegar a vencer la inflación aunque ahora es complicado pero en otros escenarios si que se puede hacer la venceremos estamos armándonos pero la venceremos está siendo complicado con la inflación que tenemos los productores no están dando las rentabilidades óptimas eso es evidente pero yo sigo pensando al final es un camino de fondo o sea un trabajo de fondo que aunque ahora bien puntualmente las rentabilidades sean negativas en el largo plazo sí que se consiguen positivas es que la forma que tenemos de hacer rentabilidades positivas es comprando barato fíjense que cosa más tosta ¿verdad? comprar barato y vender caro esto pero no sé si estamos tan baratos pero como tenemos liquidez como hemos dicho estamos empezando a picotear algo valores de calidad como les decimos nada de como ya está de consumo de viaje sentido común ¿qué piensan que va a funcionar bien? sector farmacéutico una Roche o yo que sé incluso Sanofi es verdad que Lóvenos Plavix o Taxotere Alegra me lo sé o sea que no soy farmacéutico pero pero me sé los productos de Sanofi o de Roche o de Novartis o de Novo Nordic que la tenemos en cartera y han ido muy bien el sector pharma es uno de los más resistentes en este entorno y alimentación también alimentación es verdad que la alimentación ha sido un mixto porque las subidas de los precios de inflación en los inputs ha habido compañías que no han sido capaces de trasladar los precios finales es muy sencillo oiga si a mí me suben tanto pues lo llevo al cliente final ya pero se resienten los volúmenes ¿no? está ayudando la depreciación del euro es verdad que eso está ayudando a las cuentas de las compañías europeas pero bueno digamos que es de los más protegidos pero porque los productos básicos pues al final seguimos comprándolos pero y telecoms las telecoms no hemos hablado de dividendos ¿no? es verdad que si todo va bien y los fondos van bien uno de los fondos que tengo en mente que he gestionado en algunos casos han sido fondos de dividendos ¿no? yo creo que las rentabilidades por dividendo a estar en niveles bajos de precio las compañías los free cash flow que tienen van orientados a pagar los intereses de la deuda los capitales y también a los dividendos y hay un montón de compañías que sí son creíbles que vayan a mantener unos free cash flow suficientes para acometer esos pagos y ahora están en precio con lo cual hay compañías que tienen rentabilidad por dividendo superiores al 10% el otro día saqué una nota nosotros publicamos un diario mercado en castellano un podcast que hago yo de resumen de todo eso y explicábamos que hay un montón de compañías con altas rentabilidad por dividendo y visibles porque hay algunas otras que pueden dejar de pagar dividendos o bajarlos en el entorno actual pero hay otras compañías que sí pueden dotarnos de esa rentabilidad por dividendo y creo que es un momento ideal para mirar algo así sobre todo aunque solo sea para protegernos de la inflexión y si además compramos baratos podemos tener unas plusvalías de capital en un futuro ¿hay alguna pregunta? ¿alguien del público quiere preguntar algo? hay un montón pero pero las respuestas no las tenemos pero bueno pues si te parece Pablo damos por cerrada la sesión ¿se han aburrido mucho? ¿no? no he contado demasiada anécdota si escuchan los podcast ni se imaginan pero bueno está un poquito más me he puesto corbata y todo o sea que me he puesto más serio porque está aquí vigilándome el jefe no vaya a ser que cualquier duda sobre todo lo he puesto aquí sobre la evolución de los mercados sobre las ideas de inversión que tenemos o sobre los productos los mutualistas tenéis una red de asesores en toda España y de asesores y de gestiones de inversión en cada zona por lo que yo os animo a que les preguntéis cualquier duda que tengáis y nada más muy bien pues hasta aquí y vamos a tomar ahora un vino gracias por vuestra distancia muchas gracias aplausos 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 aplausos